Muy buenos días amigos del Evidente. Estamos transmitiendo por creacion.tv.icono para youtube acupuntura.severino. Hoy tenemos como punto invitado. Hian Hian se escribe. Hay mucho que produce Hian Hian. Hian Hian. Punto 21 vesícula biliar. Pozo del hombro. Vaya por Dios. Ese punto 21 de vesícula biliar. Según los datos científicos que tenemos nosotros aquí. Este punto dice anatomía regional, las alteras y las venas cervicales transversales, la rama posterior del nervio supraclavicular y el nervio accesorio. Este punto sirve para el vértigo, tuberculosis, tuberculosis gangliano, gangliar, trastorno motor de las manos y de los brazos, rigidez de la nuca, pérdida de las palabras, parto difícil, parálisis, mastitis, hemorragia uterina, falta de leche. Los que sufren de falta de leche se pueden, pueden masajearse el punto del pezón, que viene siendo el 17 de estómago y el 36 de estómago, tonificarlo, y hacer sopa de bacalao para producir mas leches. Dolor escapular, dolor del hombro y de la espalda, disnea, con trasturas cervicales, apoplejía. Se debe poner la aguja perpendicularmente a 0,5 cun. Y pueden poner también la mocibucción con ajo, con jengibre. Usted con una loja de jengibre le hace algún agujero para que el, para que penetre el calor. Pueden poner agujas con la moza, a través del cuerpo de la aguja, penetra el calor. Ya ustedes saben que la Academia Superior de Medicina Tradicional China, está impartiendo cursos profesionales. La duración del curso son 5 años. Si ustedes están interesados en participar en dicho curso, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico acupuntura.cb arroba gmail.com. Nuestro WhatsApp, 34 609 17 35 49. Vamos a hacer una pequeña pausa. Quédense con nosotros, que en tres minutos regresamos. Hasta ahora. Gracias. Gracias.